bien aquí en el escritorio en la terminal vamos a crear una carpeta que le voy a llamar mk como le podemos llamar un loading loading y accedemos a esa carpeta loading abrimos con nuestro editor de código preferido en este caso yo lo abro con visual studio code y aquí vamos a crear un nuevo archivo html un index punto html perfecto está muy lenta la máquina y aquí me voy a crear una estructura básica de html con el signo de admiración y tabular el signo de admiración y tabular me debe de crear una ahí está ahí lo tenemos me crea una estructura básica de html aquí le voy a poner un loading un spint loading animation ok aquí me voy a crear una etiqueta style que es donde vamos a poner todos nuestros estilos y dentro del body voy a necesitar dos elementos un container y otro div que va a ser el loading como tal entonces aquí me voy a crear un div con clase container y dentro vamos a tener un div con clase loading y ahí está ahí lo tenemos luego aquí dentro también me voy a crear un símbolo que es un un espacio en ese ese símbolo se representa es una representación de html de un espacio para que lo podamos visualizar qué es lo que tenemos en pantalla ahorita no hay nada pero vamos a empezar a crear los estilos aquí a la clase de container lo voy a posicionar en el centro porque el loading debe aparecer exactamente en el centro entonces aquí le voy a agregar un top del 50% y un left igual del 50% y que sea una posición fixed ok bien que más necesitamos también voy a empezar a crear la clase de loading y para esta clase de loading lo que tengo que hacer es le voy a poner un background para que la podamos visualizar background color blue violet está bien bien y voy a abrir esto en un servidor light server open with light server este es un plugin lo instalan se llama light server aquí lo buscan aquí le ponen light server es este lo instalan y simplemente es un servidor que lo que va a hacer es escuchar los cambios que vayamos haciendo cada vez que guardemos los cambios aquí lo tengo de este lado se abrió aquí ahí tenemos el dip de loading en medio vamos a hacer esto a la derecha para que podamos ir viendo los cambios y esto lo hago un poquito para acá ahí está ahí lo tenemos bien pues vamos a comenzar con esto a este loading le voy a dar un width de 60 píxeles y un height de 60 píxeles también vamos a tener un cuadrado ahí está lo tenemos es un cuadrado y ahora para hacer lo que sea redondo simplemente lo que voy a comenzar a hacer es hacer un borde ok ok un border de de que será 6 píxeles solid y voy a usar este color gris que es cc y ahí le puse un borde lo vamos a hacer redondo para que se cierren las esquinas y estos hagan que haga un círculo entonces le voy a poner un border radius de 50% para que cada lado se haga redondo de cada lado y pues se cumple el 100% y nos cree este efecto de un círculo ya podemos borrar el background ya no lo necesitamos porque ya lo vemos aquí y ahora lo que voy a hacer es pintar la parte de aquí que nos va a dibujar la parte que va a estar moviéndose aquí que va a estar dando vueltas entonces lo que voy a hacer es a que pintar esos bordes el border de arriba color y le voy a dar un color que será este rosa está bien vale y acá le voy a dar también un border a la izquierda igual lo pintamos y va a ser de pink va cuál más acá nos falta el punto y coma veamos qué es lo que tiene aquí el borde de arriba de la izquierda y también estará bien que pintemos el de abajo entonces el de abajo es un bottom y aquí ya lo tenemos ahora lo que voy a hacer es agregarle la iluminación para que empiece a dar vueltas y haga ese efecto de cargando aquí voy a usar el elemento animation que va a recibir cuatro parámetros el primero es el identificador de la animación que le vamos a pasar en este caso le puedes llamar como tú quieras aquí le voy a poner spin por no ser tan creativo un segundo que sea infinite porque puede ser que solo sea una vez y ya es toda la animación que hizo en este caso queremos que sea infinito porque siempre va a estar girando y el efecto de entrada queremos que sea ese in out guardamos y vamos a crear los keyframes para este identificador spin entonces aquí utilizamos este atributo de keyframes identificador que nombramos arriba que es spin y aquí lo que vamos a necesitar es porcentajes en 0% que es lo que quiero que haga en 1 en 2% en 3% en 4% en este caso solo vamos a usar 2 el de 0% que va a ser la posición inicial y al 100% la posición final entonces entre esos dos va a ocurrir una transición lo que se conoce como interpolación si así se conocía en flash hacías una interpolación de forma de un elemento lo ponías digamos que era un cuadrado grande y en la otra hacías otro cuadrado pequeñito y lo que hacía es pasar de grande a pequeño y esa era una interpolación de forma en flash en este caso hacemos casi lo mismo pero es con css en 0% lo que voy a hacer es una transformación transform en rotate rotate quiero que se mantenga que gire de 0 de gradientes en 0% y hasta la posición final vamos a hacer lo mismo pero en este caso va a ser en 100% vamos a obtener una transformación transform transform dos puntos rotate y acá va a ser de 360 ¿no? porque queremos que dé una vuelta completa 360 de gradientes ok transform aquí tenemos un typo guardamos y ahí está ahí tenemos el efecto de carga pero vemos que hace como que como que se frena ¿no? entonces ahí creo que le voy a poner un ese int a ver como se ve ese int out creo que ahí se ve más uniforme como que cuando llega al inicio ahí es cuando se frena y luego vuelve a comenzar y está empezando a dar vueltas si le dejamos solo el yace no como que está más justito el yace out ok aquí lo que me gusta hacer es como degradar la parte cuando llega a su primer vuelta hacer que se desvanezca para esto lo que hacemos es cambiar el color del borde entonces aquí le pongo border solid igual que sea de 6 píxeles y que sea de color ccc el gris y veamos que es lo que pasa ahí está y se desvanece no aquí le podemos poner otro color no para que se vea distinto por ejemplo aquí podemos hacer un este y aquí otra variación de un como morado un purple podría ser y veamos que es lo que obtenemos y ahí lo tenemos como que tres colores y se ve como que más uniforme nos da un efecto más real de un loading y bueno hasta aquí ya tenemos este loading esto es lo que les quería mostrar en este pequeño video tutorial espero que te haya gustado que te sirva nos vemos en un próximo video suscríbete dale a la campanita y dale al me gusta y nos vemos en un próximo video hasta la próxima bye perfect 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 Gracias por ver el video.